¡Exitosa! ¿Cómo se puede fortalecer a la policía si se trata así a un oficial general, comandante general? La ley dice bien claro, dos años, y si la Presidenta en este caso tiene la potestad de cesarlo antes, los dos años, tiene que deberse alguna de las causales entre las cuales podría ser cometer una falta grave, pero la falta grave la debe cometer el oficial. Y aquí lo que nosotros hemos visto es que se maltrata también a un oficial general, porque bien claro dice la ley, usted establece la resolución, pero lo que han considerado en la resolución es un documento personal, privado, que le entrega el Presidente al oficial con el motivo del cese. Ahí le estamos faltando el respeto al oficial general. Y considerar que se le cesa porque el estado de emergencia ha fracasado, no es responsabilidad, si no tendría usted que haber dispuesto que se cesen a todos los comandantes generales, jefes de las regiones policiales. Entonces, no se puede, no se puede sacarle la vuelta a la ley, no se puede alterar la estabilidad de los altos mandos. Porque entonces, ¿de qué vale el esfuerzo que hicimos para dar esta ley si hace unos años, igualito, se pasó 18 oficiales generales al retiro? Esos 18 generales, si lo dividimos entre 3, que es el alto mando, son por lo menos 6 años. Significa que el alto mando de ahora debería recién ingresar dentro de 6 años. Entonces, nosotros mismos no podemos estar atentando contra la estabilidad de la institución que tanto la necesitamos. Si así lo tratamos, al que es comandante general, a los otros oficiales, ¿cómo? Y se señala de que al verificar que la comandante general debe estar a cargo de un oficial general que asegure la calidad del servicio y que se han evidenciado negligencias muy graves en el control y comando de la institución, las cuales constituirían incompatibilidad de falta de dignidad, ¿sabes qué? Con ese argumento, si este es el argumento, el actual comandante general dentro de 2, 3 meses también lo van a sacar. Estamos generando un mal precedente, ministro. Esta forma de cesar a un comandante general, a cualquiera usted le cambia el nombre y se la pone. Y eso, yo creo que eso afecta a la institucionalidad. Por eso yo le digo, si usted fuera un ministro de procedencia civil, que como vemos nosotros a veces cuando cesan a los comandantes generales, nadie reclama. Pero cuando van a cesar o van a censurar a un ministro del interior, dice no lo censuremos porque generamos inestabilidad. Es al revés. La inestabilidad se genera en la institución cuando se cesa a un comandante general en contra de la ley. Yo por eso le pido a usted, siguiendo con la pregunta que también ha hecho la presidenta de la comisión, cuál es la falta grave que cometió el general Saliente para cesarlo en el cargo. Gracias, presidente. Bueno, entonces ahora veremos qué es lo que se hace en el Congreso de la República. Se le va a pedir que haya una interpelación. Hasta ahora el fujimorismo ha dicho que no han tomado una decisión, pero si hay varias bancadas que están en desacuerdo total de lo que se ha cometido en este momento, porque pareciera que hay oscuridades absolutas dentro de las decisiones tomadas por el jaloneo de los pelos de la presidenta de la República.